Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación Que ya no soy el mismo aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación Que ya no soy el mismo aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma De vestir y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Aunque me llamen el loco que me importa hoy Este mundo no entiende el verdadero amor Cuando Cristo Jesús colgado de un madero su vida entregó Dicen por ahí que loco me volví, que hablo de un ser eterno Que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor Y que ha puesto mis ojos en el cielo y su esplendor Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Y aunque me llamen el loco que me importa hoy Este mundo no entiende el verdadero amor Cuando Cristo Jesús colgado de un madero su vida entregó Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Aunque me llamen el loco que me importa hoy Este mundo no entiende el verdadero amor Cuando Cristo Jesús colgado de un madero su vida entregó Amén 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 Amén